Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar este curso de Codenighter viendo lo que es la librería Output. Esta librería sirve para enviar al navegador la página web terminada para que sea visualizada por el usuario, es decir, todo el HTML que necesita el navegador para mostrarlo al usuario. Por lo general no vamos a utilizar esta librería Output, ya que la misma funciona sin intervención de nosotros al momento que utilicemos la librería Load para llamar una vista. Sin embargo es posible que necesitemos intervenir en la salida de datos al navegador, es decir, va a ser poco usual que ustedes utilicen esta librería porque la misma ya la librería Load la utiliza internamente para mostrar los datos al navegador. Esta librería tiene una serie de métodos, SetOutput que me permite enviar los datos al navegador, SetContentType que me permite especificar qué tipo de datos estoy enviando al navegador, GetOutput que me permite recoger lo que estoy enviando al navegador siempre y cuando utilice el método View de la librería Load y AppendOutput que me permite agregar datos a los que ya estoy enviando al navegador. También posee SetHeader que me permite especificar una cabecera o HTTP al navegador, SetStatusHeader que me permite especificar un estatus del navegador, puede ser error 404, error 403 o algo así y OutputCache que me permite especificar si quiero guardar la vista actual en la caché del navegador o de la aplicación mejor dicho. Esta librería también tiene el Profiler que ya cuando trabajamos con la librería Benchmarking pudimos ver para qué funcionaba y tiene los métodos EnableProfiler que ya lo utilizamos y SetProfilerSections que no lo utilizamos esa vez y es el que vamos a estar utilizando en este video. Bien, eso es toda la teoría de este video, vamos a la práctica. Vamos a estar trabajando como siempre con nuestra aplicación y con el método Index o el método Home, perdón, el controller Home que tenemos por aquí. Aquí vamos a estar trabajando con lo que es nuestra librería Output y vamos a empezar comentando todo esto para que veamos de qué manera funciona. Ok, vamos a guardar, vamos a corroborar que nuestra pantalla se quede en blanco, allí está y vamos a empezar con el primer método de la librería Output que es SetOutput. Vamos primero a crear un arreglo Data y vamos a especificar en él algo sencillo que va a ser una etiqueta P con un texto en su interior HolaMundo y una etiqueta HR para que coloque, perdón, va aquí, una línea, ok. Y vamos a hacer un llamado a ThisOutput SetOutput Recuerden, esta librería no necesita inicializarse ya que automáticamente la inicializa Coheniter ya que la necesita globalmente para mostrar datos en el navegador. Como le digo, esto lo hace internamente cuando ustedes llaman al método View de la librería Load internamente él toma todos los datos que nosotros necesitemos, HTML, PHP, datos dinámicos y los envía a la clase Output que se encarga de mostrarlos en pantalla. En este caso nosotros estamos creando manualmente un sencillo código HTML y lo vamos a enviar al navegador. Vamos a actualizar, ahí está, me está creando un HolaMundo y un HR en la parte de abajo. Podemos inspeccionar el código, ver el código fuente, aquí tenemos las dos etiquetas P y la etiqueta HR que hace esta línea que está aquí abajo. De esta manera tan sencilla funciona la librería Output, pero también podemos especificar qué tipo de datos estamos enviando al navegador. Por ejemplo, vamos a colocar aquí otro de los métodos que se llaman SetContentType y aquí debemos especificar el tipo MIME de lo que estamos enviando. Para eso tengo abierto por aquí el archivo config, por aquí todavía está abierto migración del video anterior, por ahí del archivo config hay uno que se llama MIMES y ahí están todos los MIMES Type que soporta CodeNighter. Vamos a probar primero con el común TextHTML porque esto que estamos enviando es un tipo HTML. Haríamos lo siguiente, SetContentType, TextHTML, aquí va un Output, perdón, Output. Y para que el navegador interprete esto que estamos enviando como HTML. Vamos a probarlo, sigue interpretándolo comúnmente, pero si yo cambio esto por Plane, TextPlane, ya no me lo está interpretando como HTML ya que le estoy indicando que eso es TextOplano y no HTML. Para eso funciona este ContentType, es más, esto lo pueden encadenar, es decir, quitando este punto y coma y haciendo esto, es decir, es como si estuviera pegado uno detrás del otro, de esta manera, e igual estará funcionando. Bien, otra prueba que vamos a hacer es enviando un archivo XML. En este caso, en Data, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un nodo que se llame Nombres, perdón, Alumnos. Y cerramos dicho nodo. Y dentro de él vamos a anidar uno que se llame Nombres. Y lógicamente lo cerramos. Y aquí colocamos el contenido. En este caso voy a colocar mis nombres. Luego, creamos otro nodo que se llame Apellidos. En este caso vamos a colocarle Nombres. Aquí no cierra, aquí lo que hace es abrir. Y Apellidos. Y en su interior colocamos lo que queremos que contenga. Ok, si yo dejo el Content Site como Text Plane, me va a mostrar todo el texto plano. Si lo coloco como HTML, no va a mostrarme nada, solo lo que está en texto, ya que está intentando interpretar las etiquetas que cree o los nodos. Pero si lo coloco en Text XML y actualizo, allí me está creando mi documento XML. Recuerden que el documento XML se utiliza mucho para transferencia de datos, ya que se crean las etiquetas a los nombres que nosotros queramos. En este caso yo creé etiquetas alumnos. Y son los que se utilizan para crear los feed RSS, se utilizan XML. También debería utilizarse con Ajax XML, pero ya hoy en día hay otras tecnologías como JSON y otros similares para recuperar los datos. Ya que es XML, es un poco engorroso. Ok, entonces este es el funcionamiento del Set Content Site de la librería Output. Si ven, cuando ustedes hacen esto con DisloadView, no tienen que preocuparse por hacer todas estas configuraciones. Por eso es que les indicaba que es muy poco probable que ustedes vayan a utilizar en algún momento la librería Output. Aparte de esto, la librería contiene un método que es el siguiente, DisOutputGetOutput. Es decir, obtener la salida. Esto es para guardar en una variable. Vamos a crear aquí la variable. Todo lo que se está enviando al navegador. Pero este método funciona solo después de un llamado al método OutputView. Entonces debemos descomentar esto. Y probar. En este caso no va a hacer nada. Pero todo esto que está enviando en el navegador, él me lo está guardando en esta variable que yo estoy especificando aquí. Es más, puedo imprimirla. Data. De alguna manera, esto sería de alguna manera que ustedes quieran guardar los datos que están enviando al navegador, incluyendo el HTML, para alguna finalidad. Si ven, ahora está aquí la pantalla y más abajo está de nuevo. ¿Por qué? Porque estoy recuperando en una variable todos los datos que estoy enviando. Podemos hacer lo siguiente, StripTags. A esa variable data. Y me devolverá solo el texto plano. Allí está. Perdón. Ah, aquí está arriba. Lo coloques arriba. Como ven, está todo el texto plano que contiene la... Aunque por aquí hay unas llaves y algo. Pero eliminó las etiquetas P, las etiquetas aside, las etiquetas nav, todo eso lo eliminó, solo me dejó el texto plano. Bien, ya ustedes verán si van a utilizar esto, de qué manera les puede servir. También, poseemos un método que se llama AppenOutput, que nos permite ya agregar datos a lo que ya estamos enviando al navegador. Para ello vamos a devolvernos. Vamos a dar Control-Z. Hasta el principio. Para un ejemplo más sencillo. Hasta esta parte. Donde creábamos nuestro Hola Mundo. Ya aquí yo he enviado los datos a pantalla. Si ven, ahí los está creando. Pero puede ser que después de enviarlos yo quiera agregar más. Y puedo hacer lo siguiente. This. Output. Appen. O agregar a la salida. Y especificar otros datos. Por ejemplo, vamos a crear otra etiqueta P. Que diga, por ejemplo, un nombre. Vamos a probarlo. Y... Ok. Aquí hay un error. Output. Allí está. Se están enviando los datos. El Hola Mundo con el HR. Mediante este método. Pero adicionalmente, luego de enviarlos, estoy agregando más datos a ese método. Como son... Mi nombre en este caso es una etiqueta P. Allí está. Es un funcionamiento bastante similar. Solo que lo agrega después de ya enviado los datos. También podemos especificar un header. Para ello vamos a probarlo aquí mismo. This. Output. Vamos a especificar setHeader. Y dentro de setHeader vamos a especificar el header que nosotros necesitemos. HTTP. Slash. 1.0. 500. Es decir, vamos a especificar que el navegador interprete esto como un error 500. Ok. Vamos a actualizar. Vamos a abrir el inspeccionador de elementos. Y vamos aquí donde dice Network. En este caso... Perdón. Sigue mi batería echando bromas. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a borrar esto. Esto aquí. Lo descomentamos. Y actualizamos para que veamos la página completa. Ok. Yo les estoy especificando aquí que el navegador me reconoce a esto como un error 500. A pesar de que lo siguen mostrando. Es decir, por un encabezado 500. Y aquí puedo verlo. Aplicacion.com me está diciendo que es un error 500. Internal server error. Aquí también puedo pasar otro método. Otro contenido. Servidor. Malo. Vamos a ver si funciona. Ahí está. Me está devolviendo aquí. Status 500. Texto. Servidor malo. Ok. De esta manera pueden especificar manualmente los... Los headers del navegador. No solo estos. Pueden haber... Pueden probar muchos headers. Vamos por aquí en la documentación donde está la librería output. Ok. Aquí pueden... Aquí les muestra... En este caso no lo abro porque no tengo internet. Pero aquí está un link. Con todos los encabezados que pueden pasar al navegador. Ok. También podemos especificar... El status header. Ok. Set. Status header. Y podemos especificar... Esto recibe dos parámetros. El primero es el error que queramos especificar en este 4.4. Vamos a probar con 404. Y el segundo el texto que queramos que muestre. Por ejemplo. No se encuentra. Si actualizamos de nuevo nuestra aplicación. Veremos un error 404 en esta parte. Y que dice no se encuentra. Es decir. Exactamente lo que estamos especificando aquí. Ok. Hasta ahora son métodos que muy poco vamos a utilizar. El siguiente si puede ser que lo utilicemos bastante. Que es el método de la caché. Eso es lo siguiente. This output set. Perdón. Caché. Vamos a verificar algo. Por aquí en htdocs. Hay una carpeta que se llama caché. En este caso no tiene nada. Cuando esto corre a la caché. Va a guardar en esa carpeta un archivo. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver bien nuestra. Nuestra aplicación. Dice eliminar espacio en blanco con PHP. Y crear efectos con CSS3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a especificar un tiempo en caché. Vamos a ir a la base de datos. Vamos a modificar esto. Y vamos a ver como no se actualiza. Ok. Este método recibe un parámetro. Que es la cantidad de minutos que yo quiero que esta página dure en caché. Por ejemplo. Mil. Que serían mil minutos. Vamos a actualizar. Ok. Me volví a equivocar. Aquí llevo una T. Ahí está. Si verificamos en caché. Se crea un archivo nuevo. Y más podemos visualizarlo con Notepad. Donde está todo el HTML utilizado para mostrar la página. Es decir. Cuando el navegador. Cuando Codenator vaya a consultar esta vista. Primero va a verificar si este archivo caché ya existe. Si existe ese archivo caché. Pues lógicamente lo va a enviar en pantalla. Y no va a consultar a la base de datos. Vamos a hacer una modificación. En la base de datos. Por aquí donde dice aplicación. Donde dice artículos. Vamos a cambiarle el nombre. Por ejemplo. Como crear efectos con CSS3. Mejor vamos a modificar el texto. Vamos a crearle al final Code Igniter. Es decir. Un texto adicional al que ya posee. Igual que en este caso. Y vamos a actualizar en el navegador. Si ven aquí está. Actualizamos. Y como ven. No me está actualizando los datos. Es decir. No me está actualizando los datos del artículo. Porque está haciendo lo siguiente. Vamos por aquí. Diagrama de flujo de la aplicación. Y está. Está consultando el enrutador. O el controlador. Y él está verificando si hay caché. Si hay caché. Lo envía directamente al navegador. Es decir. No va al controlador. Perdón. El archivo de ruteo. No hay. No va al controlador. No consulta el modelo. Y por lo tanto. No actualiza la vista. Esto para contenidos dinámicos. Como en este caso. Un blog. No es útil. Ok. Ya que no nos va a actualizar. Por ejemplo. Si tienen un. Un archivo. Que siempre va a ser fijo. Como por ejemplo. Un formulario de contacto. Es bueno. Que utilicen la caché. Ya que ustedes no van a estar modificando el formulario de contacto. Ni. Ni. Todos los días. Es decir. Puede ser que de vez en cuando le hagan alguna modificación. O algo así. Pero. Se los recomiendo para páginas estáticas. Como le digo. Un formulario de contacto. Una página donde cuenten. La historia de su navegador. Sobre nosotros. Que se coloca mucho. Pero en este caso. Una aplicación dinámica. No es de utilidad. Que se utilice el cacheo. Ok. Si queremos borrar la caché. Simplemente. Eliminamos esto que está aquí. Ok. Ya lo borramos. Actualizamos en el navegador. Y. Se actualizó. Pero que pasó. Volvió a crear el archivo de caché. Si yo quisiera que ya no se cacheara más. Primero. Debo eliminar esta etiqueta. Luego. Eliminar el archivo que se crea. Y. Actualizar. Ya esta página no se está cacheando. Como ven. Ya no está creando el archivo de caché. Bien. Eso es uno de los métodos que tienen bastante utilidad. Como les digo. Para páginas estáticas. Bien. Entonces. Tomen bastante en cuenta que. Solo para páginas estáticas. Bien. Ahora. Vamos a probar algo que ya vimos en videos anteriores. Que era el profiler. Que se colocaba de esta manera. Output. Creo que es así. Voy a verificar. Por aquí está. Sí. Dish output. Enable profiler. Y. Por supuesto. Debemos especificar que está en true. Esto. Como les dije. Ya lo vimos en la librería. Benchmarking. Que nos mostraba esto aquí abajo. Pero en la librería. Benchmarking. Lo que hacíamos era. Este. Colocar una marca. Al principio. Al final. Para medir la duración. Entre una ejecución y otra. Aparte del profiler. Lo que nos muestra. Son una serie de datos. Y puede ser que algunos. No los necesitemos. Aquí tanto los encabezados. Http. Que estamos corriendo. Y vamos a ver. Como se. Como se deshabilitan. Eso se hace con esto. Dish profiler sections. Dish profiler sections. Vamos a pegarlo aquí. Y vamos a guiarnos por aquí. Con lo que es esta página. Que se llama. Perfilando tu aplicación. Aquí tenemos una serie de métodos. O de. Configuraciones. Que tiene el perfilador. Que. Están activadas por defecto. Si van. Están en todas. En true. Esto es. Las que nosotros. Quisiéramos mostrar. Por ejemplo. Vamos a ver aquí. Hay una que se llama. Benchmarks. Vamos. Vamos. Si quisiéramos no mostrarla. Haríamos lo siguiente. Vamos a crear un arreglo. Vamos a llamarle. Config. Vamos a decir. Que es un array. Y vamos a especificar. Si ven. Aquí les dice. Que pueden crearlo. De esta manera. O pueden crearlo. De esta manera. Como ustedes lo deseen. Pueden especificar. Benchmarks. En. False. Y. Vamos a ver. Otro. Por ejemplo. El que dice. UriStream. O uso de memoria. Sería este. MemorySage. También. False. Luego. A este método. ThisOputSetProfilerSections. Le pasaríamos como parámetro. Este arreglo. Que creamos aquí. Cuando actualicemos. El navegador. Aquí hubo un error. Aquí falta el dólar. Si ven. El profiler. Ya no tiene. Ni los benchmarks. Ni el uso de memoria. Activado. Así pueden activar. Y desactivar. Todas las secciones. Que ustedes quieran. Recuerden. Que este profiler. Se utiliza. Para medir. El rendimiento. De nuestra página web. Ok. Eso era todo. Lo que íbamos a ver. Con el profiler. Hay otro método. Que está por aquí. En la documentación. De la librería. Output. Que se llama. Analizar variables. De ejecución. Vamos a probar. Aquí algo. Si yo coloco. Esto directamente. En una pantalla. Vamos aquí. A buscar la vista. Que se llama. Home. Index. Perdón. Vamos a colocarlo. Aquí arriba. De contenido. Si yo lo coloco. Como está. Estos son pseudo variables. PHP. Él me va a mostrar. Aquí faltó cerrar la llave. Él me va a mostrar. En la primera. El tiempo. Que duró. Pueden ejecutarse toda la página. Y en la segunda. La memoria utilizada. Ok. Estas son pseudo variables. PHP. Que por defecto. Donde la librería. Output. En la. Encuentra entre. Entre llaves. Estos valores. Las va a interpretar. Las va a parsear. En este caso. Aquí dice. Que se puede. Deshabilitar. Ese funcionamiento. Que dice. Coinería. Analizará. Perdón. Pseudo variables. De este tipo. En su salida. Por defecto. Para deshabilitar esto. Establecer la propiedad. De clase de esto. Es decir. Estas dos variables. El accept time. Y memory usage. Pero si nosotros. Deshabilitamos eso. Lo colocamos en false. Da un error. Ok. Donde lo coloquemos. No sé si es falla. De este. Conector. Que yo tengo descargado. O es. Que ya eso. No se puede deshabilitar. Verifiquen la. La documentación oficial. Y si. Y. Y dice que si se puede deshabilitar. Ya es cuestión. De que ustedes prueben. Es decir. Porque analizar. Este tipo de variables. Consume bastantes recursos. Ya que tiene que convertirlas a PHP. Y todo eso. Ok. Bueno. Eso era todo. Que teníamos que ver. En la librería. Output. Es algo. Como les digo. Que no. No van a utilizar mucho. Lo único que puede ser. Que utilicen bastante. El profiler. Para ver. Como está rindiendo. Rindiendo su página. Y la caché. Para ver. Para guardar en caché. Sus archivos. Bien. Bueno. Eso es todo. Por este video tutorial. Se despide. Desde. Todo. Programación.com. .b. Evorio Linares. Como siempre. Y nos vemos. En el próximo video tutorial. Donde estaremos trabajando. Vamos a ver. Por aquí. Con la librería. Paginación. Que es una librería. Bastante. Que tiene. Bastante funcionalidades. Nos puede ayudar. Bastante. Para crear la paginación. Por ejemplo. En un blog. Bien. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.